Bueno, estamos diciendo que Bruno hizo un trabajo de ir a buscar en la casa muchos bandolimistas ya bastante grandes, ¿no? Gente bastante grande, de 70 o 80 años, más o menos. ¿Hubo jóvenes también? No, siempre grandes. Siempre grandes. Y nada, fue justamente a grabarlos para que de esta gente, digamos, quede su forma de tocar. Por lo menos te le da. ¿Quieres hablar un poco más de tu proyecto? Bueno, buenas noches. Los felicito por la movida que está en el barrio, que está muy lindo. No conocía el lugar, está fuerte. Me gusta. No, nada, lo que estoy haciendo es un laburo de recopilación de bandolimistas, los que tocaron y que todos por ahí están tocando. Y como hubo un corte generacional, y bueno, ahora está habiendo un montón de... como que se está volviendo, pero hubo un corte. Como entre los 70 y los 40, no se menos, no hay mucho bandolimistas. O hay o hay un poco. Entonces, nuestros maestros por ahí son bastante grandes. Si bien cada vez más, ¿no? Pero bueno, lo que estábando, lo que hice fue un laburo de grabar. Grabar los tangos, hice un laburo fotográfico. Después les voy a dejar para visitar un sitio donde les puedo contar un poco más. Ahora voy a tocar algo. ¿Qué nombre vas a tocar? Voy a tocar un tema, amigo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!